El Iseo y no no y sí qué pasa no me da un abrazo cruzado no a la que suelta la que fuego, suelta la, no quiera con guerra blanda cállate demonio, cállate demonio te callas, vamos iglesia, mandalo a callar cállate vente con te lo tanto, yo te he muerto yo tengo una noticia al infierno vente con te solo duerme vamos a llamarle iglesia llámalo, llámalo y lo pente con te vente con te vente con te vente con te y acá tu viniste acá tu viniste acá tu viniste acá tu viniste a 타 savvy s Sigo vivo todavía. Yo sigo vivo todavía. El hotel sigue con vida todavía. Hay amigos que Dios lo llene en esta noche aquí. Hay gente que Dios lo llene aquí en esta noche. hay gente que Dios lo sabe en esta noche aquí hay gente que viene a ser despertados en esta noche hay gente que va a ser lleno de esta noche como creyente lanzando aquí son quince, son quince, son quince y yo pa'l medio que me lo voy a meter el plumbi tráime cinco pa' la puta tráime 15 pa'l medio, en lengua alquí, trámalo, trámalo, trámalo alquí, trámalo, trámalo alquí que vendría a su nombre aquí todavía pensé que el líder sigue muerto aquí lo va a meter al diablo y me encuentro en ese hombre ¡Ale, muédole demonios! ¡Ale, muédole demonios! ¡Ale, muédole demonios! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!